No, no creo que el árbitro mezcle lo personal con lo profesional. Sería una locura, no, no lo creo. Es un árbitro mundialista y no creo que pase eso. Sí creo que tuvo incidencia en el resultado, pero no creo que mezcle lo personal anterior con Talavera en este partido. Fuimos superados. Cuando estábamos 11 contra 11 nos costó neutralizar la posesión y el ataque del rival. ¿Dónde estamos parados? Creo que es donde estábamos. Somos un equipo de trabajo, de sacrificio, que sabíamos que según íbamos cometiendo errores, algunos, cuando hablo de errores, tanto de mi parte como de lo que sucede en la cancha. A medida que el rival fue avanzando en el partido, la jerarquía que tiene el rival, esos errores se los hace notar con situaciones de gol. Difiere Lilini de Talavera. Lilini se niega a dar por buena la versión de que había predisposición del árbitro Ramos el día de ayer porque Talavera dice que sí, que algo trae contra él. Eso fue lo que declaró el portero del equipo universitario. Una pieza importantísima. El jugador más importante del equipo para acabar pronto es Talavera, el portero del equipo de los Pumas. Se queda la universidad sin su portero después de esa segunda amarilla rigorista que se convierte en una roja, David, el día de ayer en el partido contra el equipo de León. Pero una decisión atinada de la directiva de Pumas, mantener a Lilini después de que Mitchell se fue intempestivamente poquito antes de arrancar el torneo. Sí, sin duda alguna, Heriberto. Y otra decisión también que ha tomado hoy Pumas es la de no reclamar, no apelar la expulsión de Talavera. En el entendido de que hay algunas tomas de televisión que muestran que sí existe un contacto, de que sí hay una falta en la jugada de Anoche del León. Pero independientemente de eso, me parece que este hombre que Pumas, no buscando en Ligini o Lilini un entrenador, se encontró un hombre que realmente ha caído perfectamente bien la dirección técnica. Ya estaba dentro de la institución, claro. Se expresa muy bien. Yo jamás lo vi. Jamás lo vi, Heriberto, perder el piso, perder el control cuando el equipo tenía una racha de 10 juegos sin perder. No lo veo perder el control ahora que el equipo ha perdido. Creo que él está muy consciente de lo que es Pumas, de lo que puede dar. Y creo que Chucho Ramírez tuvo una gran decisión, una decisión muy afortunada, cuando encontró a este hombre del otro lado de la calle, en donde está la cantera con equipos juveniles, ahí encontró a André Ligini y dijo, tú vas a ser el entrenador que tome el puesto de Michel. Roberto, ¿qué te parece el hecho de que Pumas no apele la expulsión y la suspensión consiguiente de Talavera? Y desde luego que pierde mucho el equipo universitario sin su portero titular. Sí, me parece bien porque creo que no es apelable. Puedes considerar rigorista la segunda amarilla, pero hay elementos para sacarla y como es un asunto de apreciación y además es una segunda amarilla, no es una roja directa, la falta es indudable. Creo que no hay cómo apelar y lo saben en Pumas. Talavera que ha tenido una magnífica campaña, también tiene que entender que primero se hizo amonestar por reclamar cuando no había para tanto. No sabemos qué dijo, pero normalmente para que te amonesten por reclamar es porque no fue respetuosamente o no fue en el tono adecuado. Y después, al correr ese riesgo de ir con todo por una pelota, corres también el riesgo de no encontrarla, atropellar al adversario y de que te marquen falta y una segunda amarilla. O sea, sí hay elementos para esa segunda amarilla. Tampoco se la sacó de la manga ni la inventó. He escuchado mucho ese razonamiento, entre comillas, de que qué hace, cómo se detiene un portero que se aventó con todo. No, pero por eso cuando te barres o cuando te avientas con todo, sabes que corres el riesgo de que si llegas tarde, no habrá forma de detenerte, provocarás el contacto y podrás llevarte alguna tarjeta. Más allá de eso, el trabajo de Talavera ha sido excelente. El de Lilini con estos Pumas me parece extraordinario. Siempre tienes que ver lo que cada técnico hace con el material futbolístico con el que cuenta. Y en ese sentido, me siguen pareciendo ejemplares los Pumas. Todavía el equipo que más ha hecho con menos. Definitivamente, Roberto. Hugo, ¿te tocó algún árbitro en México o en España que fuera sobre ti en algunos partidos? ¿Que estuviera marcadamente predispuesto para echarte de la cancha o para amonestarte en un momento dado? Sí, sí, por supuesto. Y no uno, sino varios. ¿Te acuerdas quién es? Así que en este caso no recuerdo el nombre. Pero bueno, te cuento la anécdota, por ejemplo, de que un árbitro me sacó tarjeta amarilla porque cuando me hicieron una falta muy fuerte, me la quedé mirando así fijamente, de una manera así como retadora, y me dice, ¡eh, tarjeta amarilla! Y le digo, ¿pero por qué me sacas tarjeta amarilla si ni siquiera te dije nada? Y dice, porque me estás mirando feo. Imagínate, a ese grado. A ese, me estás mirando feo. Bueno, con eso es, te digo, Felipe Ramo Rizos ya comentó en otro programa. Ah, pensaba que había sido Felipe. No, no, no. Felipe comentó sobre esa jugada de por qué expulsaron al portero de Puma hasta la vera. Y que una cosa es, imagínense que esa falta la hace un jugador de cancha cualquiera, llámese defensa medio delantero, y la hace fuera del área. ¿Qué hubiera sido? Hubiera sido falta, y listo. Pero como fue el portero, pues entonces aprovechó el viaje para decir, penalti, y te saco tarjeta. No, Felipe dijo que no fue, porque la jugada fue hacia un lado, no era directo hacia la portería, plan de gol. Claro, entonces ya, ahí, si esa falta se hace fuera del área, y la hace otro jugador que no sea el portero, ¿por qué cambia la intencionalidad de un defensa, de un medio y de un delantero, al portero? Y porque fue talavera, ¿qué pasa? Cuidado, ¿eh? Entonces ahí es cuando vienen las situaciones, y yo con Felipe estoy de acuerdo. Oye, antes de ir con José Ramón, te pregunto, ¿cuántas veces más o menos te expulsaron en tu carrera, Hugo? ¿Te acuerdas? Sí, me expulsaron, por ser delantero, me expulsaron muchas veces, muchas veces te puedo decir, no sé, a lo largo de mi trayectoria como diez veces, pero todas, todas fueron por protestar, no por hacer entrada fuerte ni violenta, por protestar. Por protestar. Que como delantero lo que quiero es anotar goles y construir, en cambio los defensas lo que querían era destruir, y buscar la manera de hacerme entradas fuertes, y eso entonces, por protestar que no le sacaran tarjeta al defensa, pues me sacaban tarjetas amarillas, y luego pues insistía y roja. Pero bueno, es el pasado, Beto. Ahora hay tantas cámaras de televisión que en la actualidad ya me hubiera gustado estar en esta época, porque hubiera ganado muchísimo más dinero, hubiera metido muchísimo más goles, hubiera sido mucho más protegido. Oye, José Ramón, ¿tú crees que a final de cuentas ya, 24 horas después del resultado, si influyó sobremanera la expulsión de Talavera en el resultado final adverso para el equipo universitario? Bueno, influye porque es el capitán, bueno, Faiterson siempre dice alguna torpeza, pero bueno. Es gente de Twitter, Faiterson. Yo creo que, marcar un penalti, tú marcas el penalti a Talavera, por el razón que le da al jugador de Amena, al jugador de León, y lo derriba. Pero, como decía Hugo, esa jugada es fuera del área, se marca a falta y no hay tarjeta. ¿Por qué hay tarjeta amarilla para el portero? Jugada manifiesta de gol. No era jugada manifiesta de gol, porque el momento que llega, no lo era. El momento que sale Talavera bloquea totalmente la posibilidad de que Amena, es más, pierdas a la pelota, Amena. ¿Por qué castigar doble? Penalti y amarilla, sabiendo que tenía una amarilla reciente por el simple hecho de haberle hecho una demanda o alguna otra cosa, una reclamación. Hace poco veíamos un video de Guiñac, que suele protestar mucho o hablar mucho con los árbitros. Con ese mismo árbitro, César Ramos, hicele encima materialmente, cara a cara, y protestarle y gritarle. A lo mejor nunca lo insultó, es verdad, Guiñac se limita a expresar su punto de vista, y arremete contra el árbitro y le grita, pero no saca más que la amarilla el árbitro. Y estaban cara a cara, con Talavera ni siquiera estaban cara a cara, simplemente llevó rojo, amarillo. José Ramón, volvemos a lo mismo, Pumas no puede decir que perdió el invicto por la... No, 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 yo no digo que perdió el invicto, perdió a su capitán. Por elegancia no se le dice David, por elegancia. Perdió un jugador importante, un jugador importante que estaba siendo importante. Pero internamente se siente, pero no se dice. En la noche. Pero yo porque León fue mejor que Pumas. Correcto, correcto. Once contra once hubiera sido diferente. Es posible, Hugo, es posible, pero yo lo que insisto es por qué otra amarilla, a mí de la impresión de que, aunque digan que no, y lo diga Lili, y el árbitro le cae gordo a Talavera y punto, vamos, para hacerlo exacto, le cae gordo y punto, se acabó. ¿Y no lo dijo él? Y no lo dijo él. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta noche de marzo.